Bienvenidos a este resumen informativo. El senador Jaime Bonilla dejó las filas de Morena para ocupar el cargo de comisionado político nacional del PT en Baja California. El PT aseguró que es el primer paso para iniciar con la reestructura de las bases del partido para las elecciones del 2024. Continuará el paro indefinido de los cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana. Después de una reunión en el campus Coajimalpa, estudiantes mencionaron que no se han atendido los casos de acoso y abuso que superan las 53 denuncias reportadas el año pasado. Monserrat Valdés apareció sana y salva después de tres semanas de ser reportada como desaparecida en Sinacantepec, Estado de México. La adolescente de 16 años llegó a casa y lo hizo por voluntad propia. Se presume que se escapó con su novio, una persona mayor. Hasta aquí con este resumen informativo. No olviden seguirnos en arroba ADN40 para mantenerse informados.